El Ayuntamiento de Veracruz está otorgando facilidades a aquellas personas interesadas en instalarse en alguno de los locales del Mercado Polvorín, que se ubica en la colonia Quintamaría. Pese a ello, el regidor Pablo Lara Baez rechazó que exista algún proyecto de rehabilitación del inmueble. Se abrió totalmente para que quisieran aquellos comerciantes, tanto ambulantes como aquellos nuevos, poder acceder ahí al Mercado Polvorín, pero sabemos que es un mercado que está un poquito retirado del centro y la gente viene más al centro a hacer sus compras. Hay puestos tanto del municipio como de un banco, entonces no totalmente es del municipio, entonces ahí la inversión tenía que ser a lo mejor en ambos, pero es una inversión bastante fuerte que ahorita no está considerada. La rehabilitación del mercado consiste en una inversión millonaria, por lo que descarta que ésta se pueda dar pronto. Actualmente en el lugar se hace presenta un evidente abandono. Entre láminas, estructuras y paredes rotas, fierros oxidados, maleza y múltiples cortinas abajo, es como sobreviven algunos locales. Los locatarios piden el apoyo de las autoridades. Lo que sería el ayuntamiento o lo que es el gobierno de Veracruz nos ayudara para que pudiera meterle un poco de dinero a lo que es el mercado para que pudiera levantar y así nos ayudaría para lo que es alzar ahora sí que la economía de nosotros. El polvorín tiene una antigüedad de casi 29 años y un espacio para 500 locales pequeños, de los cuales la mitad pertenecen al municipio y el resto al banco, y solo son utilizados alrededor de 40. Con imágenes de Carlos Arlandis, para Meganoticias, Lispetinclán.